Voy a ser muy breve porque creo que ya se ha dicho casi todo, compartimos el contenido de la iniciativa y por lo tanto votaremos a favor. Además, hemos contado con el testimonio de personas directamente afectadas en varias reuniones y somos conocedores de este problema. Y es que abordamos una cuestión que es de extrema urgencia. Si la normativa no se modifica, y se modifica ya, muchos proyectos de investigación en curso podrían verse interrumpidos y, lo que es aún peor, un centenar de científicos y científicas serían directamente despedidos. Seamos conscientes del daño que esto le haría a nuestro sistema de investigación, motor imprescindible de nuestro desarrollo económico. Necesitamos que el Gobierno se responsabilice y que proteja nuestro sistema de investigación y a nuestros investigadores e investigadoras, pero no con parches, como han sido las disposiciones transitoria y final del Real Decreto Ley 14-2017, que encima ni siquiera han servido para dar una mínima respuesta a esta situación. Y esto pasa por entender que esto forma parte, que estamos hablando de un problema muchísimo más amplio que el debate concreto que nos ocupa hoy. Ahora ponemos el foco en la burocracia vacía, pero la siguiente cuestión, que es de fondo, es la de las condiciones laborales en nuestro sistema de investigación, no solo las de los científicos y científicas, también las del personal técnico de apoyo. Tenemos ahora mismo, por poner un ejemplo, cientos de personas contratadas en fraude de ley, con situaciones como que alguien finalice su contrato de trabajo y, posteriormente, sea contratado o contratada para ocupar exactamente la misma plaza, pero esta vez en formato de subcontratación y, por lo tanto, desperdiciando numerosos recursos. Y podríamos poner mil ejemplos de situaciones similares más. Necesitamos, y lo necesitamos urgentemente, una política de recursos humanos que combine flexibilidad, carrera científica y derechos laborales, con un convenio propio y con figuras específicas. Otra vez entramos en el mismo debate, en el fondo de la cuestión, y es que, al fin y al cabo, es tan sencillo esto como elegir si se apuesta o no por nuestro sistema de investigación y, en consecuencia, por nuestro futuro y por nuestro desarrollo económico. Desde nuestro grupo lo tenemos claro, apostamos por nuestra ciencia, por nuestros investigadores y por nuestras investigadoras y, por supuesto, votaremos a favor de la iniciativa. Gracias.